Yo siento mucho deseo de volar ahora al cielo Hablar a todos los pueblos lo que estoy sintiendo Pues ya hay en mi dulce amor Es Jesucristo salvador Borré la cruz en mi lugar Por esto siempre le voy a cantar Que ahora yo tengo mi amor Mi corazón está latiendo más y más Fue Cristo que me habló Yo te amo, puedes creer Jesús mi amor Que siempre voy a amar Jesús mi amor Yo tengo mi amor Jamás yo voy a desear dejarlo Pues el dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Es de más que amor Mi dulce paz ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le amo Le amo Pues sus oídos me escuchan Siempre cuando le llamo Le amo Sus ojos tiernos Y sus manos Pues señal Todo es tan hermoso Soy tan dichosa Con este mi amor Y del siempre yo seré Y del siempre yo seré Por esto no me voy a callar Pero voy a decir Hasta el final llegar Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón está latiendo más y más Fue Cristo quien me dijo Fue Cristo quien me dijo Fue Cristo quien me dijo Yo te llamo Puedes creer Él es mi tan bello amor Que siempre voy a amar ¡Gracias! 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 Mi corazón está latiendo más y más Fue Cristo quien me dijo Yo te llamo Puedes creer Si Él es mi tan bello amor Que siempre voy a amar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te llamo Un nuevo amor Un nuevo amor Yo tengo Amor Yo voy a mi ser de amor Pues deño a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Es bien más que amor Mi luz y paz Amor Jesús y jamás le voy a olvidar Jesús te llamo y por siempre Te voy Te voy a amar Soy tan dichosa con este mi amor Si quieres ser feliz como yo soy Amá a Jesucristo también